Tierra intensa Amada, República Argentina Amada, República Argentina Hola, muy bienvenidos a Tardes Federales Nos encontramos aquí como todos los jueves en vivo desde este hermoso salón Eva Perón Y por supuesto no estoy sola, estoy con mi compañera María Sofía Pica Hola Flor, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tardes Federales Hoy tenemos un programón repleto, repleto de mujeres Tenemos a Laura Escurra, Amas de Casa Rock, la verdad, un programón Así es, un programón lleno de mujeres Y por supuesto también nuestras secciones, las frases típicas que los argentinos decimos Las leyendas de las diferentes provincias Pero bueno, hay un tape que la productora lo ha hecho con mucho amor Así que dejemos de deschavar todo lo que hay Y veamos entonces lo que tenemos en el Tardes Federales del día de hoy Hoy en Tardes Federales te vas a enterar por qué la provincia de Formosa tiene ese nombre La columna de literatura con Cecilia Capela Nos visita Laura Escurra Los estrenos en el cine ¿A dónde ir a ver teatro? La columna de deporte con Emiliano Sabe, la leyenda Una historia de amor Y no te olvides, podés jugar por dos entradas al teatro ¿De qué provincia es este escudo? Y disfrutamos la música de Amas de Casa Rock ¡Comencemos! ¿Qué programón tenemos el día de hoy? Y antes de comenzar vamos a mostrarles la imagen, el escudo con el que jugamos todos los jueves Así es, nos tienen que decir entonces de qué provincia es este escudo Y se llevan dos entradas para el teatro, participen a través de las redes sociales Por Twitter, Senado TVR o bien Arroba Tardes Federales Y por Facebook, Senado TVR Participen El primero que acierta se lleva dos entradas al teatro Dos entradas para ver Inodoro Pedidas Sigas La obra que se desarrolla en el Teatro Sigu Para todos aquellos que no lo conocen La verdad es una muy buena experiencia para participar Bueno, y como todos los jueves dan pistas Sí, ayudamos a nuestro público Para que la gente se pueda llevar entonces estas dos entradas Yo puedo decir que limita al norte con Río Negro y al este con el Mar Argentino Bueno, ahí tenemos también, podemos decir que es la tercera provincia más extensa Luego de Buenos Aires y Santa Cruz Bueno, eso es bastante fácil, vayan al mapa inmediatamente y vean a ver A ojo, cuál es la más grande, es la tercera entonces más grande de la República Argentina Así es Bueno, y bueno, como todos los jueves tenemos las secciones Como decía bien el tape de venta del significado de las provincias Hoy es el turno de la provincia de Formosa Entonces veamos por qué Formosa se llama de esa manera El nombre de cada provincia tiene su significado Conozcamos hoy el de la provincia de Formosa El actual territorio de la provincia estaba habitado en el siglo XVI De este a oeste por las siguientes etnias Las llamadas por los guaraníes de los payahuas, comlex, pilagas, nivaclex y huichis A estas se sumaban unas pequeñas poblaciones mixtas Los primeros europeos de los que se sabe llegaron a pisar el suelo actualmente formoseño Fueron los integrantes de las expediciones en el año 1528 Se considera que es desde esa época que la zona recibió el nombre español arcaico de Formosa Y que habría sido dado por los conquistadores españoles Que con el pasar del tiempo a esa zona se la comenzó a nombrar como Vuelta Fermosa En recuerdo de una vuelta del río Paraguay con hermoso paisaje Excelente pesca, caza y muy buen terreno para acampar y fondear navíos ¡Qué hermosa la provincia de Formosa! Y ahora estamos, es el turno de la columna de literatura con nuestra especialista en letras Cecilia Capella Hola Ceci, ¿cómo estás? ¿Qué tal Sofía? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué nos has traído para el día de hoy? Bueno, hoy vamos a hablar un poco de un gran escritor argentino, Ricardo Piglia Que acaba de anunciarse que ganó el premio Formentor a las letras 2015 Es un premio español que fue instaurado por la editorial Seisbarral en los años 60 Y que lo ganaron figuras tan importantes como Borges Fuentes dentro de los latinoamericanos Beckett, Samuel Beckett Y bueno, una lista enorme Un premio importantísimo Además que no sea a un libro, sino que es a toda una trayectoria literaria Entonces, bueno, es un momento de mucho reconocimiento para Piglia Ya hace un tiempo, igual que es un escritor que tiene un lugar muy importante en las letras argentinas Pero el año pasado ganó el Conex de Platino Sí Ahora tiene este premio tan importante de una editorial española Pero bueno, poco ensombrecido todo esto porque hace poco se anunció que estaba muy enfermo Muy enfermo, sí Con un tipo de esclerosis Así que bueno, la verdad que nos pone tristes porque me parece que es un gran valor de las letras Y ahí estamos aprendiendo algunas imágenes de él Él saltó a la fama con el libro Respiración Artificial De 1980, todavía estaba en la dictadura militar Y es un libro muy importante, muy citado por la crítica Porque es un libro que habla mucho de literatura y de teoría literaria Ah, mirá Es un libro, sí, muy importante y muy citado Con ese es el que saltó a la fama Después tiene otras publicaciones muy conocidas Sí, ¿qué libro de él tenemos? Tenemos, el libro que traje hoy es La invasión Es un libro de cuentos Y es una reedición, lo que él lo traje porque se reeditó recién el año pasado Y estaba agotado Y es el primer libro de cuentos de Piglia Buenísimo Pero bueno, Piglia corrige mucho, esto está corregido Los cuentos están corregidos Algunos están directamente reescritos, dicen Y tiene dos cuentos inéditos además Buenísimo, la invasión entonces La invasión ¿Alguna edad en particular o decís que ya se puede entrar a Piglia? Es un, sí, es para un lector especial Bueno, los cuentos creo que es para un público un poco más amplio Respiración artificial Al hablar tanto de teoría literaria y de la literatura Claro, quizás alguien que está más encaminado en las letras Claro, más para una persona que está en las letras O que le interesa una reflexión más intensa sobre la literatura Más allá del goce de leer, ¿no? En ese sentido Después, porque igual tiene novelas como Plata quemada Que son un poco más Buenísimo Fáciles de aproximarse Y tenemos una revista también, ¿no? Y tenemos una revista porque, bueno, hablando de Piglia Piglia está en el consejo editorial de esta revista que salió este año Tengo los dos números Los dos números, los tiene capela Que salieron este año, los tengo Esta es bimestral, sale cada dos meses Cada dos meses Así que, y te da tiempo para leerlo porque realmente La revista se llama, primero porque no lo mencioné Review Revista de libros Sale cada dos meses y está muy bien que salga cada dos meses Porque son artículos muy largos Escritos con mucha profundidad de análisis de los temas Sí, sí, tiene un trabajo en la revista por eso sale cada dos meses Exactamente Y, bueno, la particularidad de esta revista son los mismos editores de Le Monde Diplomatique Sí Y el Le Monde Diplomatique también es una versión local de una revista extranjera francesa Y este también toma, tiene los derechos de publicación de lo que sale en The New York Review of Books Que es una revista muy prestigiosa Así que hay cosas acá que no vas a encontrar en ningún otro lado Se propuso como una forma de traducir artículos Que no encontramos traducciones al español de esos artículos que salen de esta revista Tan prestigiosa Además de que se le agregan autores latinoamericanos, nacionales De mucho nombre, de mucho prestigio Y, bueno, dicen en la editorial que ustedes quieren proponer Como que van a hacer un nuevo canon de lectura Claro, lo veremos Lo veremos Sí, es difícil hoy en día imponer desde una publicación eso Pero por el lustre del Consejo Editorial, que está Piglia Y por la selección tan minuciosa de los artículos Un poquito de su intención está, me parece Bueno, Ceci, te agradezco muchísimo, muy interesante todo lo que nos trajiste Te esperamos la semana que viene con más cosas Quédate conmigo que vamos a ver a Flor que está con Amas de Casa Rock Así es, Sofía, acá estoy Chicas Daniela y Nadia, muy bienvenidas Hola, ¿qué tal? Muchas gracias Habían estado aquí compartiendo este momento con vos ¿Habían estado alguna vez en el Senado? Yo había participado en unos shows que se hacían justo aquí enfrente Con el negro García López Sí Que tocó acá En el ciclo de la música Exactamente, y de hecho estuve en este mismo lugar Claro, acá estás en la previa de los ciclos En la previa, exacto, en el camarín, digamos Claro, exacto Seguramente nos habremos cruzado Porque hemos estado con el negro haciéndole notas y demás Seguramente Así que, bueno, ¿qué les parece si vamos a un corte escuchándolas? Ellas nos van a estar acompañando durante todo el programa Vamos a estar escuchando su música Y después la vamos a estar entrevistando un poquito Quédense ahí porque en el próximo bloque estamos con Laura Scurra Ahora, todos ustedes, chicas Bueno, vamos a ir con un tema que se llama Puertas Que está en nuestro nuevo álbum Amor Bacteria Lo que imagino jamás ha existido Más vale claro lo aprendido Es mejor volver a empezar desde otro punto, desde otro lugar Los caminos no se cierran Por ponerle un taquito a tu puerta Bájate el cielo y conocer La materia que en ese momento es Solo esta realidad La realidad que vos me das Nada, nada va a cambiar Si te quedas ahí donde estás Y cuando veas que todo se aproxima La realidad en realidad es una porquería Pero no tienes idea De lo que es tenerte en mi vida Ya no quiero decir nada más De esa historia que no existe No voy a seguir insistiendo La realidad es solo un movimiento Solo esa realidad La realidad que vos me das Nada, nada va a cambiar Nada, nada va a cambiar Solo esa realidad 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 Pero no quiero irme de acá Sin vos, sin tu amor, sin esas Bravo Tenés en mi vida Vamos a una pequeña pausa Ya volvemos con más Tardes Federales ¡Gracias! Los derechos humanos son derechos inherentes a todos y a todas. Se trata de derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales que deben respetarse siempre sin discriminación alguna. El 10 de diciembre del 2013 se creó el Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación. Desde entonces, trabajamos para que las leyes que se sancionan en el Congreso contemplen los derechos de todos y todas a lo largo del territorio nacional. Nuestro objetivo es contribuir a la producción de legislación que garantice la efectiva protección de los derechos humanos. Para esto, entre otras cosas, recomendamos que las leyes referidas a los derechos humanos sean de orden público. ¿Por qué? Para asegurar que en cada rincón del país existan los mismos derechos. Además, para fortalecer la cultura del respeto por los derechos humanos, organizamos actividades de formación y capacitación en distintos ámbitos. Porque el trabajo por los derechos humanos es un trabajo de todos los días. ¡Gracias! 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 Segundo bloque de Tardes Federales, seguimos aquí en vivo del Salón Eva Perón y vamos a refrescar la imagen con la que estamos jugando el escudo con el que pueden participar. Así es, nos tienen que decir entonces de qué provincia es para llevarse dos entradas al Teatro Ciego. participen a través de las redes sociales por Twitter, Senado TVR o bien arroba Tardes Federales y Facebook Senado TVR. Si podemos ver la imagen del escudo ahí para que la gente se apoye y vea, tenemos algunas pistas más. Además, Puerto Madryn es la principal ciudad turística de esta provincia. Sí, y allí es posible el avistaje de la ballena franca austral. Así que bueno, ahí ya estamos más cerquita del escudo. Es una provincia realmente para ir a visitar. Sí, preciosa. Hace frío. Bueno, sí, sí, sí. Hay varias canciones sobre. No las vamos a cantar acá porque si no rompemos todo. Fíjense entonces en el mapa todas las pistas que les fuimos dando durante el programa y participen entonces a través de las redes sociales, como dije recién por Twitter, Senado TVR o bien arroba Tardes Federales y por Facebook, Senado TVR. Participen y ganen dos entradas para el Teatro Ciego. Y ahora es turno de las leyendas, esas leyendas que recordamos semana tras semana de diferentes puntos del país. En el día de hoy tenemos una de amor pero sufrido, la mujer que murió de amor. A ver. ¿La vemos? Cuenta la tradición que cuando la joven Felicitas Guerrero se casó en 1862 con Martín de Álzaga, un hombre mayor y acaudalado, era una de las mujeres más bellas de la sociedad porteña. Al año siguiente de la boda y tras perder a su único hijo, Felicitas quedó viuda con apenas 26 años, a su hermosura sumaba el hecho de ser una de las fortunas más grandes de la ciudad de Buenos Aires, lo que la convirtió en objeto de admiración y requerimiento de muchos pretendientes. Entre ellos estaba el celoso Enrique Ocampo, a quien la viuda rechazó sin miramientos. Quiso el destino que el enamorado descubriera que la causa de tal rechazo era la preferencia de Felicitas por el estanciero Samuel Saenz Valiente. Enfermo de rabia, Ocampo mató a la muchacha con un disparo en la espalda y al instante se suicidó. Los guerreros mandaron construir en homenaje a su hija una capilla ubicada en la calle Isabel la Católica, entre Branson y Pinzón. Los vecinos del lugar sostienen que cada 30 de enero, fecha de la muerte de Felicitas, aparece su fantasma con el torso ensangrentado, vagando errante durante toda la noche hasta el amanecer. Es frecuente, agregan, que muchas mujeres se encomienden a ella para encontrar un gran amor o para conservar el que ya tienen. Qué fantástico, ¿no? Porque Buenos Aires, todas las ciudades tienen lugares que uno quizás pasa todos los días pero no sabe la historia detrás de la arquitectura, de las plazas, todos esos lugares tienen una historia y bueno, tratamos de día a día tratar de velarlas. Y esta mujer que sufrió tanto aparte, pobre. Sí, no, demasiado, ya no, ya de moda. Sofí, ya está en nuestro piso Laura Escurra, ella es conductora, es actriz, baila flamenco, es divina. Baila ahora. Sí, por eso lo presentamos de esta manera. Entre bambalinas, telones y tablones comenzó a caminar, hasta que un día un señor mayor le enseñó a guardar cada cosa en su lugar, que la vida es un juego para jugar de verdad y que si iba a actuar tenía que aprender el valor de cada máscara. Aberración es esconder lo que uno siente, señor. Aberración es llevar una doble vida para aparentar. Y sin dudarlo, se subió a un falconi. Y allí emprendió el camino. Entre miradas y colores, fue tomando decisiones. En la búsqueda constante, tuvo que atravesar ciudades y copas, historias de Iván, ir de la cama al living, conflictos en red, para aprender que el éxito y el fracaso son dos palabras efímeras. En esta carrera hay muchos no. En este camino hay muchos no. Y no por eso uno tiene que frenar el camino ni la búsqueda interna hacia donde uno quiere ir y donde el deseo te mueve, ¿no? Y así, al ritmo de un zapateo, sigue hechizada por saber hasta dónde se puede ir. Ella reconoce el camino pasando por verdades y consecuencias. Así, es como campeona de la vida encontró su pura química. Y como buena gitana, confía que las cosas ya están dadas. La vida siempre me pone las cosas en el camino porque sé que las puedo atravesar. Hoy nos visitan Tardes Federales alguien que sabe que cuando uno enseña, aprende dos veces. Alguien que sabe muy bien sobre el otro, su valor y el de una perla. Alguien que puede conmoverse con el rasgar de una guitarra y lleva como al flamenco el arte en las venas. Una verdadera loba. Llora flecha sin blanco, la tarde sin mañana. Y el primer pájaro muerto sobre la rama. Oh, guitarra. Corazón mal herido por cinco espadas. Laura Ascurra. El primer pájaro muerto sobre la rama. El primer pájaro muerto sobre la rama. Es un hombre, es un hombre de ocho años, que es muy gigante y alto y juega básquet y es muy personaje. Así que me encanta verlo ahí tan chiquitito cuando todavía era un bomboncito. Laura, recién decías que tu hijo tiene ocho años y ocho años tenías vos cuando comenzaste a estudiar teatro. ¿Cómo recordás ese momento? Recuerdo como un momento de mucho placer y especialmente porque también le estábamos, o sea, mi padre fue un poco el que me mandó a teatro porque estaba todo el día disfrazada en mi casa. Entonces, era como para darle un poco el marco de, bueno, acá estamos jugando, acá estamos interpretando personajes. Y entonces, bueno, empecé a estudiar como, no sé, como marco a, qué sé yo, a sus clases de básquet. Fue como una suerte de juego, pero al mismo tiempo algo por lo que yo tenía mucha pasión y por lo que veía todo el tiempo en mi casa. Mis viejos siempre se hubieron vinculados con el teatro, entonces alrededor de mi casa había mucho bailarín, mucho coreógrafo, director, escenógrafo, todos artistas. Entonces había algo de todo eso que a mí me cautivaba. Y fue hermoso empezar a estudiar teatro de tan chiquita, me mantuvo como la consigna y la premisa principal que tiene el teatro que es jugar, que es entregarse a un compartir y a un crear con el otro. Vos igualmente, ¿cuándo podés decir que te diste cuenta que querías vivir? Yo soy artista. Desde chica. Desde chica. Desde chica dije yo, cuando sea grande voy a ser actriz. Y ahora que soy grande no sé si quiero seguir siendo actriz, ahora quiero hacer otras cosas. Y mi hijo me dice, yo el otro día le decía, ay cuando sea grande quiero ser cantante y escritora. Y Marco me dice, ya sos grande. Y yo le digo, no, pero cuando sea más grande todavía. Ya sos grande. Claro. Me mata la mirada de los chicos que todos son grandes. Le digo, no, pero cuando sea más grande. Quizás cuando sea más grande quieras, cuando sea más grande todavía hacer otras cosas. Y eso también está bueno. O sea, yo creo que sí descubro y la maternidad cuando llega a mi vida también hace que las cosas sean un poco más concretas y sean verdaderamente donde está lo importante y donde está el foco. Y yo creo que también a partir de ese momento empecé como a también sentir la necesidad de expresar historias, personajes, vivencias. No solo a través de un personaje, sino que también pueda ser cantando, bailando, escribiendo. Y eso está buenísimo. Es un... No sé qué sería del mundo sin el arte. O sea, es lo que verdaderamente nos transporta, nos conecta con otras cosas, nos saca de la matrix de la vida para darle otros condimentos. Entonces, gracias que existe el arte y que podamos sumergirnos en músicas, en pinturas. Amén. Totalmente. Laura, y vos a los 14, 15 años haces tu primer trabajo, que es en cine, ¿no? Sí. En Despabilate Amor. Sí. ¿Cómo fue? Porque viste que por ahí las actrices que empiezan a estudiar y qué sé yo, como que el cine lo ven lejos. Es como casi lo último que hacen. Vos empezaste en la pantalla grande. ¿Te dabas cuenta en ese momento lo que significaba eso? No, no, no. No me daba cuenta. De hecho, conocí al universo del cine porque mi madre es maquilladora, es caracterizadora. Y en ese momento estaba filmando. Y ese fue mi primer laburo en cine, cosa que me costó un montón porque yo tenía un lenguaje totalmente teatral. Y el cine tiene otras referencias, tiene otros códigos, tiene otra forma de contar las cosas. Entonces, tenía como que adentrarme en la cámara, en el plano y en lo que sea. O repetir las escenas todo el tiempo. Sí, sí. Repetir las escenas era para mí una bendición que pudiéramos repetir. Y después, lo que pasa es que es esto de que es eterno, ¿no es cierto? El cine tiene esta cosa que lo que haces queda forever. Sí. No hay una revancha como, por ejemplo, puede tener la televisión, ¿no? Que la tele ya, bueno, al día siguiente, hoy no salían buenas las escenas, bueno, ya está. Salga el capítulo de hoy y ya está. Mañana hacemos otra. Todo se olvida. Todo se olvida. O el teatro, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, esa solemnidad que también tiene el cine, que es hermosa y que a veces es medio pesada, ¿no? Toda esa solemnidad que yo entiendo ahora con el tiempo, pero al mismo tiempo también se respeta mucho porque es el séptimo arte. Entonces, no solamente están los actores involucrados, que son los únicos seres vivos que están en la película, sino que hay una luz maravillosa, hay un entorno, un trabajo de arte, un trabajo del director que decide cómo contar lo que está contando. O sea, es un verdadero laburo en equipo, pero muy fragmentado. O sea, como actores tenemos que estar muy conscientes de dónde venimos, a dónde vamos, porque es otro laburo. Es otro laburo. Y el pase a la televisión, tu primera aparición, ¿cómo fue? ¿Cómo te llevaste con la tele? Bien, bien. A mí me divierte la televisión, siempre me divirtió eso. Yo venía de estudiar con toda una generación también de gente más grande que no le gustaba la televisión. Estaba mal vista. Estaba mal vista, pero yo creo que eso ya quedó también de un mito de cuando la televisión aparece y le hace frente a la radio. Entonces, en aquel momento cuando la televisión aparece, todos los actores y todas las personalidades que trabajaban en la radio, de pronto se vieron como, ¿cómo? Ahora se puede ver y uno se puede maquillar y peinar y vestir y todo esto, que el otro te está viendo desde el otro lado y todo lo que eso significaba, ¿no? O sea, dejar expuesto todo como tal cual es y toda la maravilla de eso. Y bueno, por supuesto con otros tiempos. Siempre la televisión tuvo otros tiempos. Siempre tú tienes esa urgencia de que todo es aquí ahora, de que todo es ahora, de que nada puede ser postergable. Y también con el tiempo uno va entendiendo que sí, que esa es la energía que tiene la televisión, pero que bueno, que tampoco estamos haciendo una operación a corazón abierto, ¿no? Simplemente una ficción, una historia. Pero fue bueno, fue bueno. Cuando empecé me divirtió. También empecé de la mano, por así decirlo, de Liceo Subiela, porque él estaba filmando un institucional para Canal 13. Entonces yo quedé elegida después de un casting y tal para hacer con otro chico la pareja joven que recorría los distintos espacios del canal y se iba encontrando con diferentes figuras del canal. Y ese fue mi primer trabajo televisivo, que fue un institucional después de haber hecho la película con Liceo. Y a partir de ahí pasó un tiempo y empecé a trabajar en Polka. Me llamó el chueco para tener una reunión conmigo, que me vio siete minutos por reloj, nada más. Y yo dije, me quiero ver qué es eso. Y charlábamos un poco de la vida y tal, y después no supe más nada. Y a las tres semanas me vuelve a llamar para que vaya la productora. Y dije, bueno, ahora sí, ahora se viene el casting. Yo tenía 16 años. Ahora se viene el casting, ahora me voy a ir preparada, a ver si llevo un texto. Ya tenía pensado que estaba estudiando unos textos de Oliverio Girondo en teatro. Entonces por ahí, viste, la actriz de teatro quería mostrar eso. Y nada, me recibe la productora, me da cinco capítulos y me dice, tu personaje es Georgina, sos la hija de Carlin Calvo. Empezás el lunes que viene. Chan. Y bueno, y a partir de ahí ese fue el gran aprendizaje también. O sea, y por eso soy tan siempre agradecida a Polka. Te fuiste corriendo a tu casa con los libros. No, no podía creer, no lo podía creer, no lo podía creer. Fue hermoso. Pero bueno, siempre agradecida porque Polka me enseñó cómo se labura en televisión. O sea, un actor de teatro, tenemos otras pautas en el teatro, ¿no? Es otro como uno transita el escenario, la energía que pones. Entonces de pronto venían mis compañeros, toda la técnica, ¿no? Sobre todo. No, Laurita, párate acá, cuidado que haces sombra. No, cuidado que acá va a pasar la cámara, córrete un cachito para allá. Y bueno, de eso se aprende también. Claro. Sí, y hablando de Polka, hiciste mucho de villana en Polka. ¿Te gusta ese personaje? ¿Te divierte? No hice mucho de villana. En realidad hice una sola vez y después hice la colorada de Soy Gitano y después hice una maestra así como medio ciruela en Enseñame a Vivir. Pero esas fueron mis dos villanas. Yo quiero hacer más villanas, pero solamente hice eso. Además, voy a hacer un aviso, me encantaría hacer. Quiero hacer una villana ahora. Sí, sí, sí. Es muy divertido ser villano siempre. Tiene toda la impunidad de que pueden hacer todo lo que quieran, ¿no? Siempre los personajes, los buenos, los lindos, así, son los más sufridos, ¿no? Y el villano siempre tiene el poder. Entonces, eso es divertido. Y además con la colorada de Soy Gitano, lo que también salió de la luz que ya venía de antes era el flamenco. Claro. Como lo expandiste, pero ya venía de antes. ¿Cuándo surge esa pasión? Sí, surge en el año 98, cuando empezamos a grabar Campeones, me acuerdo. Mi productora estaba haciendo clases de flamenco y me dice, es bárbara mi profesora, no sé qué. Y yo siempre le había tenido ganas al flamenco. Venía de bailar tap durante dos años y tal. Y esto de bailar y hacer música es algo que siempre me atrajo. Y empecé a tomar clases con esa maestra, que es mi maestra, Fabiana Pouso, una maestra de flamenco y de la vida. Y empecé a tomar clases ahí, en ese momento, te estoy hablando, finales del año 98. Y nunca paré. Te escuchaste, ¿van a hacer una tira sobre gitanos? Me volví loca. Eso era, nosotros estábamos haciendo sonamores en ese momento. Y estaban empezando a pensar en una segunda temporada y yo veía a todos mis compañeros y amigos, ¿no? Julieta Díaz, amigos queridos. Sí, el en caso, además. Yo amé esa serie. Sí, el en caso. Ayer nos escribíamos con Antonio Grimau justo. Le digo, che, Antonio, estamos enfrente, vamos a cenar un día, ¿no? Porque el teatro de él está enfrente del nuestro. Entonces decimos, che, vamos a juntarnos, vamos a... ¡Colorada, te amo! La colorada que se robaba el niño, Joaquín Furrier, qué mala que era. Divertíamos mucho haciendo eso, era genial. Y bueno, y contrario a lo que yo le ofrecí a Adrián, que era un poco, bueno, te ofrezco mis virtudes flamencas si las necesitas en algún momento. Y me dijo, no, no, no quiero que bailes, no quiero que bailes, quiero que hagas una colorada, qué sé yo. Y era un personaje que entraba por 15 capítulos, 20. Y quedó, quedó ahí porque fue genial. La verdad que fue muy divertido hacerla y eran muy divertidos los libros que llegaban. Y estábamos también anclados en un género muy puntual. Yo creo que cuando una historia está muy anclada en un género, se sostiene, ¿no? Hoy está María un poco más, está así como oscilante por la situación del rating. Y eso hace que estén como queriendo ir detrás del éxito y cambiando. Sí, y los libros se van cambiando. Sí, es tremendo eso. Es muy confuso para todos. Sí, además le quita sustancia a la isla que yo. Comienza de una manera, está bueno terminar. Total, le quita como el espíritu, el corazón. Y cuando uno se juega por una idea, que es jugársela, ¿viste? Exacto. Y después no podés cambiar el personaje abruptamente de la noche a la mañana. Ahí sufrimos todo. Sufren los guionistas que tienen que reescribir. Sufre la gente de arte que de pronto era una persona que vivía, trabajaba en un hospital y termina siendo encarcelada en la policía. Y los actores ni hablar, los actores entramos por todos los conflictos. Claro, porque vos estás componiendo un personaje y que te lo cambien, debe ser. ¿Cómo componés tus personajes? Mis personajes generalmente empiezo a investigar como todo el universo alrededor de donde está ese personaje. Por ejemplo, ahora que estoy haciendo el personaje de Lili en la obra de Tok Tok, empecé a investigar como el afuera, ¿no? O sea, como un poco la enfermedad, lo que significa el trastorno obsesivo compulsivo de los chicos que tienen ecolalia y palilalia. Y a partir de ese afuera, o sea, como de un pantallazo, ahí empiezo a buscar y a acotar fundamentalmente con el laburo, con el director, con el texto sin duda y con el cuerpo. O sea, el cuerpo ahí va ayudándome un montón a guiarme y a ir corporizando cómo es que esta persona se mueve. También me gusta encontrarle similitudes conmigo, que todos tenemos, porque humanamente todos tenemos similitudes, aunque estés delante del más maléfico o maligno, siempre vas a tener un punto en común ahí en el diagramita de Ben, vas a tener algún punto en común. Entonces, también eso, encontrar la empatía que mi personalidad tiene con mi personaje y también, bueno, ahí empiezan a aparecer cuáles son las diferencias también. Y creas personajes cuando escribís, ¿te gusta escribir? Sí, me encanta escribir, me encanta escribir. Es un viaje increíble, es un viaje de mucha soledad también, muy distinto a los mecanismos de laburo que hay en el teatro, en la música, en el baile. En el baile también hay momentos de soledad. En el baile flamenco hay momentos que también tienen momentos de soledad, pero inevitablemente te sostenés del compás de alguien que te está haciendo palmas, de la guitarra, del cante, que es el que te da la fuerza para ir a proponer el baile. Pero la escritura es un camino de mucha soledad, aunque después se pueda compartir con un montón de personas. Pero el proceso de sentarse y escribir es un proceso muy solo. Hay momentos que está buenísimo y otros momentos que yo extraño, así tener como la mirada del otro para poder jugar y crear y hacer crecer una idea. Pero está bueno. Y es como dice mi maestro, Mauricio Cartún, hay veces que los personajes empiezan a cobrar vida por sí solos. O sea, solo yo empezar a escribir, a delinear algunas cosas, y cuando el personaje es como si cobrara vida y yo lo sigo escribiendo. Sin duda, abrís una puerta que... Sí, sí, sí. Todas estas cosas tienen mucho de místico también. Inevitablemente no podemos pensar que no... O sea, maneja energías que no se ven, pero que eso es lo que tiene el arte, lo que moviliza el arte. Entonces, es muy difícil pensar que está desligado de una cosa energética, de una cosa mística. Todos los personajes, siempre los actores hablamos esto. Generalmente todos los personajes llegan a nuestra vida en un momento particular y preciso para enseñarnos una situación, para enseñarnos una emoción. Y eso me encanta, eso me encanta. Pero descubro también que no es el único espacio en donde yo quiero expresar y compartir cosas. Bueno, hablando de escribir, escribiste el prólogo de Dar la Teta. Sí. ¿Cómo te llevas con ese rol de escritora, de actriz, de que te preparás? Porque estudias mucho con ser madre. ¿Cómo se puede todo? Mucha organización, mucha organización y fundamentalmente la pasión, o sea, detrás. El papá de Marco y yo estamos separados, entonces hay días que Marco se queda con su papá y que yo en esos días en el que Marco no está en casa aprovecho para tomar mis clases, para meter ensayos, para hacer mis experimentos, para irme a dormir tarde si tengo que terminar de escribir alguna cosa. Entonces yo sé que hay por lo menos uno o dos días enteros en los que puedo estar dedicándole a la creación, al estudio y todo lo que quiera investigar. Y después sí, bueno, cuando estoy con Marco generalmente trato de tener esa exclusividad con él en el tiempo que estamos juntos. Inevitablemente a veces el laburo se cruza, ¿no? El viernes a la noche me tengo que ir a hacer función y bueno, Marco ahí sí se queda con Jax, con mi marido o se queda con alguna de sus babysitters. Pero como todas las madres, ¿no? Sí, como cualquier profesión. Como cualquier profesión que también está. Lo que sí tiene el camino, pienso yo, del arte es que es una fuente inagotable también, ¿no? Hace poco una compañera, la mamá de una compañera de mi hijo estaba con un curso, estaba yendo a la facultad de una médica. Y claro, y no estaban todo el día. Y yo digo, ay, bueno, qué suerte. Yo soy una única loca que no está todo el día a su casa. Si tiene que grabar o filmar o lo que sea. O sea, también hay otras profesiones que, sí, ni hablar. Una periodista que labura en el noticiero a la noche, vuelve a su casa en tres de la mañana. O sea, todos nos vamos organizando. Lo bueno es defender las pasiones, ¿no? O sea, que no quiere decir descuidar a la familia para nada. Porque a mí me encanta, además también mi familia, me encanta poder tener el espacio para cocinar y quedarme con ellos y remolonear y ver una película y leer. Y quedarnos juntos así de jogging, relajados. Eso también lo disfruto mucho y lo necesito. O sea, es mi gran cable a tierra también. Pero sí, qué sé yo, la semana pasada estuve tomando clases con una flamenca y estuve toda la semana internada. Y fue espectacular. O sea, también lo disfruté un montón y me llena. Y también siento que en la medida en que yo esté feliz y a gusto con lo que esté haciendo, inevitablemente los padres transmitimos eso a nuestros hijos. Entonces yo quiero que Marco tenga también esa, respire esa pasión que a mí me genera volver toda transpirada y toda hecha así una bailadora loca, cansada, ¿viste? Como, ay, me dolen las rodillas, no sé qué, el brazo. Y estuvimos con el mantón tres horas y no sé qué. Y me gusta que Marco también vea eso porque es parte de que también detrás de una pasión hay trabajo, hay laburo, ¿no? Y hay mucha insistencia y tenacidad. Y que también la vida tiene eso. Sí, aparte sos una mujer que en todos los roles que te puso la vida, lo estudiaste, te perfeccionaste. Digo, sos un amante de tu trabajo. Y ahora estás haciendo experiencia en Buenos Aires como conductora. Sí, sí, sí. Contanos un poquito de qué se trata ese programa. Ese es un proyecto muy hermoso en el canal de la ciudad, en el canal de Buenos Aires. Como porteña me encanta también estar en el canal de la ciudad porque se cuentan muchas cosas de Buenos Aires. Y bueno, ahí es la experiencia de ocho chicos que fueron elegidos. Se llamó a un concurso por todo el país. Ocho chicos que fueron, ocho participantes que quedaron elegidos para vivir en Buenos Aires durante tres meses y trabajar de lo que estudian en sus provincias. Chicos entre 18 y 25 años. Entonces fue una experiencia espectacular para ellos. O sea que de pronto estudian relaciones internacionales, gastronomía, fotógrafo, periodismo y que viven fuera de las ciudades grosas. Mismo hay un chico que está en un pueblo un poco alejado de Rosario y de pronto venir a Buenos Aires y transitar la ciudad y vivirla durante tres meses es una experiencia espectacular. Muy, muy, muy interesante. Claro, porque ellos vienen a trabajar acá, ¿no? Claro, vienen a vivir y a trabajar. Creo que era un misionero que fue a la reserva. Sí, sí. Y él decía, guau, estaba como... Claro, viven en la ciudad y además tienen un laburo de lo que ellos están estudiando, un laburo pago, todo. Entonces, bueno, digamos, mi labor en el programa es un poco anfitrionario, un poco, o sea, como compartir con estos chicos cuáles fueron sus experiencias en mi ciudad, en Buenos Aires, ¿no? Entonces, el programa es particularmente ellos y todas sus sensaciones de, bueno, de la energía que tiene Buenos Aires, que es una energía muy... Sí, que yo como provinciana te digo, no es fácil. Bueno. Para nada, vos llegás, viste, y decís, guau, ¿por dónde empiezo? A veces no es fácil para los porteños, imagínate para alguien que viene... No, yo no me tengo que acostumbrar y nací en Buenos Aires también. Imagínate. Bueno, Laura, para ir cerrando, todos invitados a Tok Tok. Tok Tok, sí, sí, los que no lo vieron y los que lo vienen... Repitan. Repitan, repitan. Obsesivo compulsivo, repitan. Repitan como mi personaje. Sí, bueno, Tok Tok es un... Ya podemos decir que es un fenómeno teatral que va a quedar en la historia del teatro. Es una obra muy divertida, pese a que tiene la problemática de que seis de sus personajes tienen trastornos, sufren de trastornos obsesivos compulsivos, entonces van a la consulta de un prestigioso doctor que promete que los va a ayudar en sus obsesiones. Y para mí es una delicia estar arriba de ese escenario, del multiteatro, que es un teatro que adoro, con unos compañeros que admiro muchísimo, con Mauricio Dayú, con Daniel Casablanca, con Jorgelina Vera, con Jimena Riestra, con la señora Nacha Córdoba, con mi querido Diego Gentile. Estar ahí arriba es muy gratificante. Y que la gente se divierta y hacer reír a la gente es otro viaje. Entonces, la verdad que muy a gusto, disfrutando mucho de eso y bueno, y deseando que por supuesto vengan todos. Estamos de miércoles a domingo. Sí, yo afirmo que lloras de risa directamente. Yo no quiero sugestionar al público que todavía no la vio. Pero vaya, pero sí, sí, es una muy hermosa experiencia. Vienen teatreros, viene gente que no suele ir al teatro, así que están todos invitados. Estamos acá en el multiteatro, en la calle Corrientes, de miércoles a domingo a las 20 horas, así que los espero. Todos invitadísimos. Laura, fue un placer estar con nosotros. Muchas gracias por venir. Sabemos que no te sentías muy bien. Gracias a ustedes. Ahora voy a entrar en pausa antes de la función. Espero hacer la función. Descansó un poquito y te despedimos con este fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa y ya seguimos con más tardes federales. Yo a veces me pongo a pensar y digo, ¿por qué no habría nacido yo en esta época? ¿Por qué no seré adolescente, por lo menos en esta época? Mi vida hubiera sido otra si esta ley hubiese existido en mi tiempo. Yo era una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre y sentía como tal. Yo no quería ser un hombre vestido de mujer, yo quería ser mujer. Donar es dar la vida, es dar amor, es la salida. Esta es un comienzo para que estemos mejor, donando en cada gota. Yo soy vos y vos sos un poquito yo. Donar que esta es tu casa, que en mi cuerpo todo pasa. Hermano, yo te doy mi corazón. Sangre bien latina, esta es mi sangre. Si eres argentina, es para vos, estaré a lo largo y a lo ancho en mi nación. Con fuerza desde el centro de mi pecho. Este camión va a recorrer todo el país. Si lo ves, dona sangre. Un poco de voz puede hacer mucho. Sangre bien latina, una luz en tu corazón. Yo estoy... Tercer bloque aquí en Tardes Federales. Tenemos un escudo con el que tienen que jugar, que estamos insistentes porque queremos que se lleven estas dos entradas para el Teatro Ciego. Ya la gente ha participado. Ha participado, hay que ver si participaron bien o mal. Siempre se participa bien, pero hay que ver si vieron bien la respuesta. La respuesta. El primero entonces que acierte, se lleva dos entradas. La producción se va a estar comunicando con ellos, por supuesto. Si podemos ver el escudo ahí, perfecto. Las pistas podemos dar. Los senadores que representan a esta provincia es el senador Mario Simadevilla. La senadora Graciela Diperna. Y Marcelo Guille, el senador Marcelo Guille. Entonces todos a participar a través de las redes sociales, por Twitter, Senado TVR, o bien arroba Tardes Federales, y por Facebook, Senado TVR. Así, recuerden dos entradas para Inodoro Pereira Cías. Bueno, y tenemos las placas de teatro para que la gente vaya a ver, señor director, si podemos verlas. En La Plata hay una que se llama Las Obreras. Es el viernes 19 de junio a las 9 de la noche en la sala Armando Di Cepo. Lo que queda ahí en la calle 12 al 1473. María Elena Sardi aborda en su texto la historia de la primera huelga de trabajadoras en una lavandería de lanas en la ciudad de Bellanera ocurrida en el año 1904. Así que todos invitados a la gente de La Plata en la sala Armando Di Cepo. Y vamos a la otra que es aquí en Buenos Aires, La Reina de Castelar. Se llama los viernes y sábados a las 7 de la tarde y los domingos un poquito más temprano porque como el otro día se trabaja es 6 y media en el Teatro Nacional Cervantes que queda en la calle Libertad 815. Un hijo le hace preguntas a su madre en una entrevista previamente acordada. En ese ir y venir de las palabras descubren que no espera encontrarse algo que ya no sepa. El hijo advierte que ni siquiera le importa el contenido mismo de las respuestas y que tal vez le sobren hasta las propias preguntas. Sin embargo, la entrevista no se detiene ni ante la evidencia de su inutilidad radical. Así que todos invitados entonces a La Reina de Castelar. La Reina de Castelar, me encantó el nombre. Ya te digo que ya con ese título voy. Bueno, y tenemos la recomendación de cine. El estreno del día de hoy es La Calle de los Pianistas, ópera prima de Mariano Nante que clausuró el bafisi porteño. La historia de una familia legendaria del piano. En este caso madre e hija, la madre Karen Leschner y su hija Natalia Binder. Natalia Binder sería la bisnieta o nieta de Antonio de Raco, familia de pianistas de aquí a la Argentina. Muy, muy conocidos y además fuera de la belleza visual del film podemos encontrar también la belleza auditiva porque la música que se escucha es fantástica. Así que los invito antes de la columna de deportes a ver el tráiler de La Calle de los Pianistas. Cuando estaba en la barriga de mamá Sí Yo sabía que iba a tener una abuela como papaya y sabía mismo que iba a aprenderme piano. Cuando ibas al colegio ya sabías que querías definitivamente ser pianista. No, para nada. Cuando uno ya es músico, pianista, cuando lo hiciste toda tu vida es rara la decisión porque no es una decisión. Música que me ayudas a reflexionar mejor que nada ni nadie. Que yo no elegí esta vida y que ahora me obligan a seguir las reglas del juego. Las horribles reglas que no quiero aprender. No puedo permitirme revolucionar. Mamá dijo la verdad. En la vida hay que sacrificarse siempre. Música Música Pero vos no sé, ¿no? No. ¿Cómo? No, no tenés por qué ser como yo, digo. Bueno, gran película ahí en la calle de los pianistas. Entonces, hoy se estrena y bienvenido mi compañero Emiliano Zapia con su columna de deporte. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Gracias. Gran programa hoy. Bendito soy entre las mujeres. Bendito tú eres. Y todas mujeres, así que mi nombre salió bien. Todo bien por ahora. Todo perfecto. Bueno, contanos qué nos trajiste hoy. Hoy trajimos handball, handball masculino y femenino, que se practica en todo el país y ha crecido mucho en los últimos años. Nos llevan ventaja a los europeos. Una ventaja larga porque lo practican hace muchos años y de hecho los mundiales los han ganado casi todas las selecciones europeas. Pero en los últimos años hemos crecido mucho a lo largo del país. Digamos, la federación de handball, que es la federación de balonmano, hace nacionales, torneos nacionales en todo el país. Donde van clubes, donde se arman selecciones de provincias y se arman ese tipo de campeonatos también para ir dándole crecimiento a este deporte que a nivel femenino siempre tuvo un poco más trascendencia. Pero el masculino en los últimos años ha crecido mucho y de hecho han jugado un juego olímpico por primera vez. Se han jugado un mundial donde la participación en el último mundial realmente ha sido bastante buena. De la selección argentina quedó en el puesto 12. ¿Dónde fue el mundial? El mundial fue en Francia. En Catar, perdón. En Catar lo ganó Francia. El campeón fue Francia. Aquí hubo una discusión porque Catar no tiene handball, pero como era el mundial ahí, agarraron jugadores de todos los países, los federaron y llegaron a la final. Jugaron a la final contra Francia. No te lo puedo creer. Estuvieron muy cerquita de ganar, pero bueno, finalmente ganó Francia. Argentina perdió en cuartos de final con Francia, 33 a 20. No superaron mucho, pero bueno, la primera ronda del seleccionado argentino realmente fue muy buena. Se empató con Dinamarca, se perdió por un gol nada más con Polonia, que son selecciones muy fuertes. Y aquí en el país, bueno, los torneos nacionales empiezan a dar que hablar. Los equipos cordobeses crecen mucho. En Río Negro también se practica de una gran manera. Así que bueno, yo he jugado al handball en SIDECO, que es uno de los clubes que va a jugar un torneo federal también, aunque él empieza el 16 en San Juan. Así que saludos a mis compañeros. El próximo mundial es dentro de dos años. Dos años. Falta, falta, todavía. Recién, hoy, perdón, en 2015 fue el año de un mundial. Y lo próximo que viene son los Panamericanos de Toronto, que se juegan este año masculino y femenino. Los dos juntos se juegan. Perfecto. Bueno, Emi, muchísimas gracias por tu información. Muchas gracias a ustedes. Completísima, como siempre. Estaremos el jueves que viene aquí en estudio y el próximo jueves, dentro de dos semanas, estaremos en Chile por la Copa América. Veremos si hacemos algo vía Sky por ahí para seguir aquí con Tardes Federales. Bárbaro, muchísimas gracias. Emi, ¿alguna vez pisaste el palito? Muchas veces. Soy de pisar el palito seguido, ¿eh? Muchas veces. Acá varios hemos pisado el palito, que es una de las frases típicas que los argentinos decimos y algunos no saben de dónde viene. Entonces, veamos qué significa pisar el palito. Tienes otra ventaja, además, que te va a hacer la vida mucho más fácil, algo que no se compra. ¿Qué? Cara de buen tipo. ¿Será posible otra vez me mandaron este día a vida de mierda? ¿Cuántas veces le tengo que decir que ese no es el que yo recibo? Podría venir a buscarlo. ¿De dónde se dijo? Diamante, 11.42. Segundo es. ¿Por qué los argentinos decimos pisar el palito? Pisar el palito es sinónimo de caer en una trampa ideada por otros. Para cazar pájaros se usa una jaula con mucho alpiste y un pájaro cautivo, el llamador, que atrae con su canto. La puerta se sostiene con un palito, que cae y cierra la jaula cuando entra a la presa. También se refiere a una danza picaresca parecida al fandango, el baile del palito, prohibido en Buenos Aires en el siglo XVIII. Antes de entrevistar a Amas de Casa Rock, vamos a ver finalmente de dónde era el escudo con el que estábamos jugando. Momento, porque hay un ganador, me están diciendo. Un ganador que ha participado vía Facebook. Se llama Darío. El apellido me la complican, ¿no? ¿Me lo hacen a propósito? Sí, te muere la apesión. Bueno, el apellido es Orenk Suk. Bueno, felicitaciones. Pero bueno, le queremos decir sí que ha sido el ganador y que la producción se va a estar comunicando con él. Pero bueno, el escudo finalmente entonces era de la provincia de Chubut. Lo vemos. Cada escudo tiene su significado. Conozcamos hoy el de la provincia de Chubut. La simbología del escudo tiene como referente semántico el acontecer histórico de la provincia. El nombre Chubut, en su campo, incorpora la esencia de los tehuelches aborígenes a cuya lengua pertenece el vocablo que significa transparente, claro. En alusión a las aguas del río del mismo nombre que recorre la región desde la cordillera de los Andes hasta el océano Atlántico. En cuanto a la forma, simboliza la integración de la región al proyecto colonizador galés. Los laureles con su moño, tomados del blason nacional, indican pertenencia de la provincia a la República Argentina. La espiga y el dique florentino ameguino, aunque separados en el tiempo, hacen a la historia del riego y de la agricultura que posibilitaron el arraigo de los inmigrantes galeses y el poblamiento definitivo de la zona. Por último, el sol y sus 15 rayos representan la realidad política de una provincia unida a través de sus 15 departamentos. Bueno, ahí estábamos viendo entonces el significado de lo que significa cada cosa del escudo de Chubut. Chicas, bienvenida nuevamente por ya quinta vez. Un fuerte aplauso ahora sí para más de casa. Genial. Chicas, están presentando su primer disco oficial, se puede decir Amor Bacteria. Sí, estamos presentando nuestro primer disco oficial, digamos oficial, burocráticamente. Burocráticamente porque ustedes ya habían grabado antes. Veníamos grabando, venimos laburando desde el 2011, como ya lo comentamos. Bueno, Amor Bacteria se puede conseguir en disquerías como Jenny, Ateneo, está distribuido por TVN. Además, tuvimos el placer de mezclarlo en Panda y masterizarlo con Mario Breuer, que bueno, son grandes figuras, digamos, más allá del Bolsa González, que fue el Dr. Doctor del disco, son grandes figuras del ambiente del rock a nivel producción, a nivel organización y a nivel, bueno, todo lo que implica armar un disco, ¿no? Sin duda, es una mezcla de muchísimas cosas. Exactamente, sensaciones, bueno, mucha dedicación, mucho tiempo y, bueno, mucha música y eso es lo que queremos, a eso nos dedicamos. Amas de Casa Rock nos pueden googlear, nos encuentran en todos lados, estamos ahí a pleno, así que... ¿Tienen alguna presentación? Tenemos una presentación justamente el 20 de este mes, del corriente, el 20 de junio, en Mitos Argentinos, aquí en, bueno, para allá, en Santelmo, y después el 27 en Club Tucumán, en Quilmes, es un lugar muy lindo, el 3 de julio en Citibar Martínez, tampoco quiero confundir, ¿no? Pero bueno, ya que estamos... Sí, bueno, pero de última... El 20, ya tenemos la fecha más próxima. El 20, la fecha más próxima. Humberto Primo, era. Humberto Primo, exactamente, ahí es donde está el Plaza Borreo. ¿Hay alguna página, de todas formas, donde la gente se pueda fijar las fechas? Sí, en Facebook están todas las fechas, en Wix.com también, en Twitter, bueno, y nuestro disco lo pueden escuchar en YouTube, en Spotify, así que está bueno que vengan con el disco escuchado, como, bueno, para cantar unas canciones. Claro, todo el equipo de Senado TV va a ir a la fecha, ya estamos todos, vamos a poner el disco pleno. Por supuesto, están más que invitados, y les agradecemos muchísimo el espacio que nos brindan. No, por favor. En este lugar que tiene mucha historia, y bueno, y permitirnos a nosotras ser parte de esto. Muchas gracias a ustedes por venir. Gracias por venir. Nosotros nos tenemos que despedir, por supuesto vamos a despidirnos con un tema. Quédense en la pantalla del Senado TV, porque viene Artículo 16 con un gran programa, como el que hacen todos los jueves. Ahora sí, nos tenemos que ir, entonces. ¿Qué van a tocar, chicas? Nos vamos a ir con un tema justamente que se llama despedida. Ah, bueno, mejor dicho. Despedidas, Amas de Casa Rock. Amas de Casa Rock. Una noche salí a escondidas, Fue la despedida de mí, de vos, y de ayer. Y ahora creo que ya no hay salida. No hay salida, solo era una noche fría, para volver. No escucho tu voz en el teléfono, y veo tus ojos mirándome. Te miro en el espejo, y en mi mambo, solo queda el llanto, de ese cuerpo, que no está. Ay, ya no te creo, y ya no me muero. Desearía viajar, por el mundo entero, todavía que se entero. Escucho tu voz en el teléfono, y veo tus ojos mirándome. Te miro en el espejo, Ten en el tal mundo entero. La escondida solo queda un cielo hecho a tu medida De intocables fantasías Tan lleno de vulgaridades que no son iguales Donde no te puedo hallar Salgo a caminar Pero ya no estás En ese cielo a escondidas Hecho a tu medida Ya no estás Escucho tu voz en el teléfono Y veo tus ojos mirándome Te miro en el espejo Escucho tu voz en el teléfono Y cuelgo tus fotos en la pared Para perderte Todavía hay tiempo Algunos se pierden y otros saben perder Pero hay otros que saben volver Amas de Casa Rock Muy buenas tardes Muchísimas gracias Nosotros nos despedimos Los queremos Hasta el próximo jueves Gracias 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 Gracias